Mira, escucha y siente El fluido sobre el piano de mi propio funeral Las tías bestias aclamaron mis palabras y mi rap Final fatal, entreverridos, suenan ruidos en real Ya amanecido y no termina la pesadilla real Un montón de tinta negra me salía del lacrimal Cuantos gritos esa noche que derroche en el portal Olor de turbias rías asomaba mi mamá Quedaría todo por mi vida, solo podía llorar No siento nada, mi alma está herida No siento nada, mi ira perdida Mirada perdida Te has escrito esto por ti, lo he escrito por ti No siento nada, mi alma está herida No siento nada, mi alma está herida No siento nada, mi alma está herida Cae la noche y tu cuerpo sin duda No siento nada, mi alma está herida No dices nada, mi alma está herida No quiero sentir, lo he escrito por ti No aquesta en la vida No mi alma está herida No quiero escuchar su simila No quiero escuchar su prisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!